Hoy te voy a mostrar el evento OnMarkerPreset Este evento se encuentra dentro de los controles del mapa Dentro del mapa, en este simplemente tienes que agregar el evento Y será el primer evento que vas a encontrar, el evento OnMarkerPreset Este va a funcionar básicamente cuando presiones un marcador De los marcadores lógicos que tú mismo configuras para que aparezcan en el mapa Cuando los presiones, de forma automática, estos marcadores muestran su ID o su nombre de su marcador Pero además de ello, también puedes realizar ciertas acciones cuando lo presiones Por ejemplo, en este caso, simplemente vamos a agregar un texto Para poder visualizar el ID del marcador Ahora, lo que vamos a hacer es que al momento de dar clic en este botón Pues vamos a mostrar diferentes marcadores Y aquí mismo, cuando presionemos, vamos a lanzar primero una alerta Para ver qué información podemos obtener de él Para poder obtener la información, lo que tienes que hacer es irte a la parte de Event Outputs Y simplemente seleccionar el botón de Event Outputs Entonces, una vez aquí, vamos a ver cómo se visualiza nuestra aplicación Si damos clic en nuestro botón, como ves, aparecen los marcadores de esta manera Y al presionar el botón, como te mencionaba, aparece en un mensaje de alerta Toda la información del Event Outputs, lo que arroja nuestro evento Aquí podemos ver que podemos obtener el Marker ID, que sería todo esto Y después tenemos otra propiedad que contiene más propiedades Que sería el de Coordinate, donde obtienes latitud y longitud La imagen que tiene tu marcador El ancho, el alto y el decrease O la inclinación En este caso, por ejemplo, podemos mostrar el Marker ID Y entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a agregar un Modify Control En donde vamos a agregar del Event Outputs el Marker ID Y este lo vamos a enviar a nuestro control de texto Modificando su propiedad de texto Ahora sí, damos clic en nuestro botón para que muestre los marcadores Y damos clic en alguno de ellos Como ves, ahora tenemos el ID del marcador que presionamos Volvemos a presionar otro Y aquí tenemos que es un M3C Damos en aceptar Y aquí ya nos muestra el ID del nuestro marcador Y de esta manera puedes generar diversas lógicas Como mostrar información de O guardar el ID para posteriormente ir a otra pantalla En donde necesites información específica de ese marcador O de ese punto geográfico Espero te haya servido y lo puedes implementar en nuestras aplicaciones Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!